abierto por el gobierno nacional. Hasta el 15 de marzo hay plazo para que aquellos infractores de tránsito paguen sus comparendos con el 50% de descuento. Una congresista se fue a las calles de Bogotá para conocer hasta donde los capitalinos saben de esta amnistía. Alrededor de 130 mil personas deudoras de comparendos se han acogido al beneficio del pronto pago en Bogotá y han obtenido un descuento del 50%. Esto le ha significado al distrito un recaudo de más de 17 mil millones de pesos. ¿Pero los colombianos tienen claro en qué consiste este beneficio y hasta cuándo hay plazo para comerse a él? La verdad que me corcho, por Dios que sí. Realmente no, no sé. Este beneficio aplica para todos los conductores que tengan deudas pendientes de pago o sean deudores morosos de multas por infracciones de tránsito antes del 15 de marzo del 2010. Este aplica para todos los conductores de servicio público, particular, motociclistas, taxistas y transportadores de carga. Podrán acogerse a un descuento del 50% y estos solamente podrán hacerlo hasta el 15 de marzo del 2011. Los conductores con multas por infracciones cometidas después del 15 de marzo del año pasado tendrán que hacer el pago de su comparendo de acuerdo a lo establecido en la reforma del Código Nacional de Tránsito. El voto obligado.